El temprano en la mañana, siempre prendo Sigo puto pa' lo mío, nigga, que pago Me corro por la jena, sigo siendo yo Y pa' todo lo que comenta, con lo que esto se cayó Estamos putos pa' el play, estamos putos pa' el play Estamos putos pa' el play, nigga, ya estamos al play Estamos putos pa' el play, estamos putos pa' el play Estamos putos pa' el play, nigga, ya estamos al play Yeah, estamos bendecidos, nigga, tú lo sabes De esta vuelta, homie, yo tengo la llave Pregunta por Kelly que tiene la clave No te montes en esta que aquí tú no cabes Ando frío como hielo, sentimiento bajo cero Pregunta que si le meto y te caigo como vocero No me hable de cuenta que tú no llegas a los 4-0 Aquí no vengas, son los socios, trama todos tus peseros Estamos putos pa' el play, yeah, siente el delay La movie siempre en high Oh, we show sky face Nigga, ya estamos en play Homie, dale replay Te lo dije con lo que digo, seguiciendo la ley Estamos putos pa' el play Estamos putos pa' el play Estamos putos pa' el play Nigga, ya estamos al play Estamos putos pa' el play Estamos putos pa' el play Estamos putos pa' el play Nigga, ya estamos putos pa' el play 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 Nigga, ya estamos play Yeah, this is why game, nigga Uh, uh, A-N-D-Y, nigga Yeah, this is Kelly Sigue, ¡Gunde! Bro, yeah, excellence man Yeah, uh, estamos putos pa' el play Estamos putos pa' el play Uh, yeah, siente el delay Uh, cartoom boys, nigga Estamos puto pa' el play Estamos puto pa' el play Uh, estamos putos pa' el play Yeah, yeah, yeah Woo, skirt Yeah, uh, set Well done Yeah, uh No, 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 no No